Bueno, mira, acá tengo unas llaves, no sé de quién es, no sé a quién les puedo entregar. Hay unas llaves ahí, no sé de quiénes son. Espero que les vacile, no voy a... y no volver, vamos a tocar. Alicina que vamos a tocar, lo hemos ensayado después de mil años. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!